¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy yo, Gabriel. Hoy, 14 de mayo, estamos en el cumpleaños del Lau, un regalamiento especial. Es parte del papito John con muchísimo cariño, el mejor estilo de su maría, chicos. Primera Clase, acompáñanos. ¡Solverdad! La fiesta va a comenzar, adorme de esos puertones La fiesta va a comenzar, adorme de esos puertones Ya va llegando el mariachi cantando sones Con sus guitarras y guitarroles Pa' que se alegren y que retocen los corazones Y guitarroles Pa' que se alegren y que retochen los corazones Ay-la-la-la-la-aya, ay-la-la-la-la-la-bay, pa' elso para que se baile en glitunos' Ay-la-la-la-la-y, ay-la-la-la- forgot Saqué mal madero, pa' que retoce mi corazón La que sabe el mariachi, la que le vengo al sol ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay enlace del día? ¿Bonita? Bueno, vamos a cantar el Happy Birthday con mucho cariño para ti Y esto que dice Asia, suéltalo mucho a Dios Hasta la noche ¡Vamos! A mi verde y todo yo, a mi verde y todo yo A mi verde y todo yo, a mi verde y todo yo Que nos cumpla felices, que nos dejan cumplir Que nos dejan, que nos dejan hasta la noche ¡Vamos! 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 ¡Y qué 이� a mi alma Tengo mucha irresponsabilidad Pero le pido a Dios que te guarde muchoalls muchos años más Tengo muchas cosas en mi corazón Pero le pido a Dios Que te guarde el mundo Muchos años más Estás una nueva etapa para ti Que te dije esta mañana Le pido a Dios que sigas adelante Que cuentas todos tus sueños Que sabes que cuentas contigo Hasta que Dios me pida Porque primero tú Y el resto No importa Te amo mucho mi amor Es la mejor etapa de la vida Y yo soy de la Bastián Te amo mucho Gracias Continuamos por supuesto No, bueno mi amor Este taller Lo tenemos preparado Esta noche Como lo soñábamos Porque Bueno la pandemia Y toda la cosa Pero Estamos Hoy están contigo Las tres personas Que estaban en En la sala de papá Hace 15 años Esperando que llegaras Y llegaste Y llegaste Y ha sido todo Nuestra vida Pero esta mañana Eres Eres el lazo Que hubo en esta mamita Eres nuestra inspiración Eres Nuestra mañana Nuestra tarde Nuestra noche Te amo Amamos En la sala de papá Quiero que pases Un gran Que he intentado Que sea Un mal Mundo posible En medio de todos Están perdidos Sabes que pasamos Toda una etapa muy difícil Pero estamos vivos Así que estamos vivos Para celebrar Quiero que estas 24 horas Que vienen El 15 de mayo La paz es delicioso Que la mano De Jesucristo Te guíe Te acompaña Nunca te apagiste Y nunca pienses Que no eres Más importante Eres el último Importante de esta vez Te amo Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Más importante Que en este video Va a decir De nuestra soledad En el tiempo Que estamos viviendo La verdad Nos tocó así Pero es un día Para nosotros Inolvidable Como dijo Mijo Hace 15 años Esperamos Que naciera Esta preciosa Línea Que la hagan Con todo Mi corazón La hagan También Bien Espero que sigas Igual Estoy muy preciosa Quiero que seas Un día Un día Si el Señor Lo permite Primeramente Te amamos Mucho Te deseamos Lo mejor De la vida Te deseo Lo mejor De la vida Que mi Señor Me la guarda Me la adivine Y le pedí tanto A mi Señor Que me diera La oportunidad De estar En los 15 De Porque Hace Seis días Se agredaron Por la otra Línea Las quiero Mucho Y te quiero Te amo Por toda la razón Te amo Bueno Vamos con bonitas Canciones Pero oye Tú no te salvas Ahorita también Tienes que expresarte Mientras tanto Vamos con bonitas Canciones Yo creo que todos Los hombres Los hombres Los hombres En el marzalismo, el regalo de los hermanos y el santo en el niño. En los brazos de mi vida, sufrí una decepción. Y después la tierra cantó, y a toda la tierra creó. Es mi amigad, con su cariño hermosa. Es mi amigad, con su cariño hermoso. 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 ¡Gracias! 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 Pero alguien es mío, no va a dar un espíritu, no va a salir de inspiración. Pero yo siempre tengo el sueño que me puede caminar. Que me diga, no, 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 no. Que si tuviera que veras de luz, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Esta canción es muy bonita, aparte de Juanmillo, pero con paz y paz, con eso que se llama Tu Sangre. Esta canción es tan limpia y mirada transparente, yo vi en tu servicio, el orgullo del fin de entre, quiero decir, te amiga mía, que seré por ti siempre. Yo no sé muy final, pero nunca me haces lo que hiciste en el amor Era para ti adorarme, pero no te he pasado Tengo un paquete en el gobierno, gracias por el corazón Y si eres en tus pasos, porque tú eres mi mujer Tengo un paquete en el gobierno, gracias por el corazón Tengo un paquete en el gobierno, gracias por el corazón Tengo un paquete en el gobierno, gracias por el corazón Y además de los años, el reto y yo, la santa es la misma, nadie en el amor. Toda mi mano fue fuerte, sana fue suertes, pero luego caminemos siempre juntos, que hay un pie. ¡Vací a tu tiempo! Yo te juro que es tan bello, que en mi corazón existe como tú. Sabe mi cuerpo, que en mi corazón existe como tú. Sabe mi cuerpo. Y además de los años, el reto fue fuerte. ¡Gracias! 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 Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales ¡Un abrazo y que Dios los bendiga! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram queremos verte contenta vamos todos a bailar Mari Jovenil Primera Clase me invita a disfrutar